6 de la tarde, 7 empieza la noche, eso es lo que pienso yo, entonces nuestro programa está en la transición La manera de verlo pues también se vale que nos cuenten en nuestro Twitter Bueno, la pregunta tiene que ver con la que ayer fue de hecho nuestra noticia del día y es pues como la ministra de trabajo se ha manifestado con respecto a diferentes protestas que han hecho los empleados o las personas contratadas por servicios que se prestan a través de plataformas digitales o virtuales Esto digamos que ha suscitado pues bastante polémica, muchos comentarios, no se sabe todavía cómo reglamentar Lo que se ve es que en una plataforma como por ejemplo Rappi pues están haciendo todo de manera legal Lo que pasa es que estamos en un limbo donde todavía no hay una reglamentación porque pues estamos ante una nueva manera de ver el empleo, una nueva manera de ofertar servicios Así que la pregunta que les tenemos está aquí ¿Hay el control suficiente para que esto no sea así? Y segundo, que no se le puede quitar la oportunidad a una persona de empezar a tener esa cobertura en salud y pensión por los posibles abusos, es decir, hay que darle los derechos y ver cómo hacemos para que los abusos no se den Correcto, ahora algo correcto, entonces lo que dice la ministra es que Es como pasa por ejemplo en los Estados Unidos que la gente ya tiene pues como muy consciente cuánto se gana por horas Entonces hay trabajos de 8 dólares la hora, de 16 dólares la hora y así ¿Le gusta esta posible solución a esta problemática? Sí Lo que exige es que una persona que esté contratada Ah, correcto, mínimo Mínimo Tiene que ganar el salario mínimo Pero es eso en la teoría Isa, pero en la práctica se demotan a todos además Sí Y que debemos conocerlas y entenderlas Bueno, pero comenzamos con nuestro carrusel informativo que es donde les damos a ustedes el contexto De las noticias más relevantes del día manifestadas en diferentes formas Siempre empezamos con la noticia del día, Carlitos La frase del día que además pues tiene que ver con un tema que ya venimos dándole seguimiento Hablamos de él ayer también, pero hoy tenemos ya la frase que ha pronunciado el ministro adelante Carlitos nos cuenta de qué ministro se trata y cuál es exactamente la frase que pronunció Pues es una celebración para los católicos de Colombia, Carlitos Ha de verla de cerca, solamente la he visto a través de las noticias Cuando el Papa pues fue muy mediática la imagen, la vimos Pero realmente creo que merece la pena ir a hacerle una visitita a Chiquiquiquirá Isa, y estuve ahí leyendo Es un aliento de esperanza para todos los que están preocupados por el cuidado al medio ambiente Y cómo lo vamos a proteger, Carlitos Pues tiene que... La cama muy rápido, veíamos la noticia, la frase, la imagen y la cifra del día Y por supuesto ahora viene lo que cada uno de nosotros hace cada mañana Que es buscar en el mar de noticias, de información, de trinos en Twitter Tres muy especiales para recomendarles Así que ahorita comencemos con su trino tronador, cual es Juan, que por favor también estuvieran muy pendientes de Santrich Pero en vez de arrobar a la Interpol, arrobó a un grupo de rock que se llama Interpol No, 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 no se dio cuenta de eso No me di cuenta Muchísimamente la gente en Twitter, usted sabe que tiene esa malicia, esa rapidez Y ahí sí se da cuenta Y entonces empezaron a decir que nos llaman a la ley Y entonces empezaron a llamar a The Killers Bueno, empezaron a The Police Y realmente todos los nombres de grupos que tuvieran que ver con algo relacionado Fueron mencionados en ese momento que fue curioso en las redes sociales Lo que no es simpático para nada es la situación a la que estamos en este momento Pues sometidos frente a lo que está pasando con Santrich Y de hecho mi trino también tiene que ver con esta situación Ah bueno, entonces se supuestó lo siguiente en su cuenta de Twitter, aquí está Para contarles y para decirles aquí en hora pico Carlitos, ¿cuál es su trino? Entonces bueno, sorprende Muchísimo Pero el mensaje entre risa y chanza pues es un mensaje también fuerte, ¿no? Y de apoyo total al proceso Bueno, el sistema informativo que ustedes saben recorre en las calles de Bogotá Para traerles a ustedes los mejores informes Así que adelante Carlitos, veamos los titulares Qué susto, qué cosa tan horrible Bueno, ya veremos el desarrollo para entenderla un poco mejor Pero Isabel, sí Pues no es la hora, es el momento Ah bueno, es momento Así se llama Quiero contarles una nueva variación de hora pico Y es que ustedes saben que para nosotros la música es la cereza que adorna este lado que se llama hora pico Y hoy hemos decidido pues cantarle a canciones o más bien traerles videos y canciones que le hablan al trabajo Porque estamos hablando de un tema laboral Y resulta que muchos artistas pues le han dedicado unas tonadas a este importante tema de nuestra vida Porque creo que le dedicamos muchas horas a trabajar Si no es... ¿Qué le dedicamos? Entonces, Laurita, ¿cuál es su canción? No dijimos canciones que hablan de que trabajar, que pereza Porque la mía es de hecho el clásico de los adolescentes que sueñan con luchar por sus sueños Y tienen unos papás que de pronto quieren que sus hijos se dediquen a cosas más tradicionales Ser abogado, ser administrador de empresas, médico Bueno, toda esa lista que le tienen a uno que afortunadamente eso ha ido cambiando mucho Cada vez se abren más los espectros y distintas profesiones son apoyadas y bien vistas Esta es de los auténticos decadentes y se llama La Guitarra Desde el colegio Entonces, claro, estábamos en esa decisión de que íbamos a estudiar Y por ahí había los amigos que decían que querían tocar la guitarra todo el día Está bien variado Otros con ganas de hacer cosas distintas Y pues esta canción que habla de cómo los padres pueden apoyar a los hijos a través de enseñarles un poco más del trabajo Así que bueno, ustedes ya saben, pueden votar por alguna de estas tres opciones Pueden proponernos también otras canciones que hablen sobre el trabajo Y así pues construimos un playlist de Hora Pico que enriquece muchísimo nuestros temas Estamos en este programa que es El Regreso a Casa La Alma es una manera de reflexionar, de entendernos, de ver la sociedad reflejada en diferentes historias Y siempre le damos un espacio privilegiado en Hora Pico Hoy tenemos la oportunidad de hablar con un actor Y con un actor, pero que también es director de teatro en una obra maravillosa que ya lleva muchos años Pero en esta nueva versión pues seguramente trae muchas sorpresas Tenemos a Bernardo García y a Carlos Gutiérrez con nosotros De darle espacio a diferentes actores, directores y nos damos cuenta que realmente hay una propuesta muy variada Muy rica y distinta además para los espectadores, ¿no? Colombia ya podemos decir tiene una industria de teatro que se mueve Así es Y ya hoy vimos, seguimos en Hora Pico, El Regreso a Casa Un abrazo para todos los que nos están viendo Saludamos a la gente que está conectada en Periscope Que por aquí estoy viendo, tenemos bastantica gente conectada Los saludamos También por supuesto a quienes prendieron el Canal Capital en sus casas Y nos están viendo por la pantalla O quienes nos ven a través de conexióncapital.co Hoy estamos hablando de cómo regular todas estas plataformas y cómo hacer para que tengan un trabajo digno Una de las propuestas que ha hecho el Gobierno Nacional es que la gente pueda cotizar por horas O sea, que el trabajo por horas se ha tenido en cuenta a la hora de cotizar salud y pensión Y les hemos preguntado a ustedes qué piensan Así que sigan participando Más adelante, en contados minutos vamos a tener una experta Que nos va a ayudar a desarrollar este tema Y a explicarlo, como les dijimos, con plastilina Entre tanto, vamos a ver el desarrollo de nuestros periodistas Que se encuentran en las calles Adelante, Carlitos Que están investigándola y que ojalá Todas las personas que cometan este tipo de atropellos Contra las mujeres o contra cualquier ser humano Sean detenidas Y que tengan una pena fuerte Sobre todo eso, para que estemos un poco más tranquilos Y sepamos que la justicia llega Hablando de esta persona que detuvieron Se le nota mucho temor Se nota muy temerosa Y hay que agradecerle que haya tenido la valentía de denunciar ¿Verdad? A pesar de que el señor tiene todos los datos Y que decía, me da mucho miedo porque él sabe dónde vivimos Quién es mi hija, todo Pero había que denunciar Y le agradecemos porque esto significa que serán menos víctimas Posibles por culpa de este señor, de este individuo Bueno, vamos a hablar ahorita sí de nuestro tema del día Les habíamos dicho que tendríamos un experto Y ya lo tenemos en nuestra línea telefónica Se trata de Jorge Enrique Peralta Él es abogado, experto en temas de derecho constitucional y laboral Así que, bienvenido ¿Cómo le va Jorge Enrique? Bienvenido Formas digitales que están ahorita como trayendo una cantidad de cosas Que antes no conocíamos Y que hace que estemos en una especie de limbo ¿Cómo hacer para que las personas que trabajan a través de estas plataformas Tengan condiciones dignas laborales? A la seguridad social ¿Cuál sería? Y cómo lo explicamos de manera muy fácil Para que de pronto los rapidendedos que nos estén viendo O las personas que tienen este tipo de contratación Pues sepan que tienen eso que les puede ayudar Para estar protegidos Y corriendo rapidísimo como Flash Nuestro recomendado Listo, aquí estamos El mío también es un recomendado Bello, es un video Y tiene que ver con uno de los productos nacionales Que ha sido llamado como el producto del posconflicto Y es que muchas de las tierras que antes tenían cultivos ilícitos Hoy en día han sido resembradas con el cacao colombiano Que además de ser de muy buena calidad Tiene una compra muy importante Porque en el mundo se necesita cacao El de Colombia es muy bueno Así que casi que los que siembran esta fruta Tienen asegurada la venta Aquí está un video que ha hecho la marca País Co Aquí está sobre el cacao nacional Caripoca leche Que es lo que a veces le ponen algunas marcas comerciales Es muy saludable y es además dietético Adelante Carlitos con su recomendado Y los adivina Bueno, ya vamos a despedir el programa Pero no sin antes Decirles cuáles fueron los resultados de nuestras encuestas La primera, el tema del día Aquí está la pregunta Y al nuestro versus el momento Cuchi cuchi Y ganó la salsa, Laurita Sí, gané Vimos mañana, los esperamos a las 6 en punto Para acompañar su regreso a casa En Horapico, chao, chao